0 a 1 y ante un equipo que llevaba nueve partidos sin perder, grande Albacete. El Albacete ha dado un paso adelante en su carrera hacia el extenso y lo ha hecho con autoridad, venciendo por tres goles a uno a un Numancia que se mostró en el Carlos Belmonte como un buen equipo que en ningún momento se dio por vencido y que además se puso por delante en el marcador. Con esta victoria, el Albacete se reivindica a sí mismo, logra su tercera victoria consecutiva y se sitúa en la segunda plaza empatado a 42 puntos con el líder, el Real Murcia. El partido fue abierto de poder a poder, pero con un Albacete que puso sobre el terreno de juego mucho más criterio futbolístico que sus rivales. Y lo hizo como mandan los cánones, jugando por las bandas y llegando una y otra vez a la portería de Luis como en este disparo a los 12 minutos de parry que se va fuera por muy poco. Y a pesar de todo, fue el Numancia el que primero marcó. Bien es cierto que con una pequeña colaboración del Metarroa, que no estuvo muy afortunado en el disparo de Marini. A los 32 minutos los sorianos reclamaron penaltis sobre Aranda. El colegiado dictaminó saque de esquina. Pablo Sierra pudo empatar a los 36 minutos, pero tras su último regate se quedó sin posibilidad de disparo. Y cuando todo parecía indicar que al descanso se llegaría con derrota por la mínima, apareció Jandro para empatar y conseguir su segundo gol desde su llegada al Alba. Corría el minuto 42 cuando Pereira, que hoy no pudo incrementar su cuenta goleadora, dio un gran pase para Jandro. El asturiano metió la punta del pie y puso el suspense en el estadio, porque la lentitud del balón no ofrecía garantías de gol. Al final, y aunque llorando, el balón entró. El Albacete había empatado en un momento psicológico. Tras la reanudación, llegó lo mejor. El equipo de Fernando se mostró como un conjunto que quiere subir, y olvidándose de la calidad de su rival, fue a lo suyo. Y lo suyo era desbordar, llegar por las bandas y crear peligro a destajo. En el minuto 51, Pereira remató de cabeza el servicio de Pablo Sierra. En el 53, el francés del Port levantó a los espectadores de sus asientos con este autopase de tacón. En el mismo minuto, el centro de Padilla rematado por Pablo Sierra. El Numanciano se arrugaba, y Jaime Molina estrella este balón en el poste a los 65 minutos. El partido era precioso, de poder a poder, sin cuartel. Y en el 75, comenzó el Festival Duré. Cuatro minutos llevaba sobre el terreno del juego, cuando el hispano argentino recogió un balón en largo. Se metió en el área, y disparó por bajo. El rechazo del Meta Luis, le volvió a caer, y ahí no perdonó. El Albacete se adelantaba en el marcador, y las gradas saboreaban la primera. Pero el Alba lo pasó mal, porque el Numancia no se dio por vencido. Incluso pudo empatar, cuando Sibiro despejó contra su propio larguero. La emoción estaba presente, la grada hacía la ola mexicana, y entonces volvió a aparecer Duré. En el minuto 45, Iván Díaz abrió para Jandro, y este para el argentino, que únicamente tuvo que empujar a gol. Una jugada de tiralíneas. En definitiva, gran partido el vivido en el Carlos del Monte entre albaceteños y sorianos. Gran victoria de los de Ferrando, y a Albacete y la región a soñar. Porque eso, el sueño del ascenso, hoy está más cerca. ¡Suscríbete al canal!